Cómplice del miedo Me miras como idiota Puedo hablar en serio Mañana estaré muerto Sé que tus labios Me descargan al vacío El metal puede ser frío Pero al menos es mi antojo Agua, planeta Agua Ya no hay silencio Se desborda el caudal El origen se dispersa en la compleja red eléctrica Trato de agruparme y los destinos penden y se aflojan Es inevitable El abismo se aproxima Agua, planeta Agua Agua, planeta Agua 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 Agua